Clarachía ya están hablando de matrimonio, suenan campanas de boda, ya están hablando de boda, soy la periodista Mónica Vergara del programa Fiesta de Telecinco Ay señores, ay señores, es que esto se cuenta y no se cree, es que es una locura como han pasado solo meses del rompimiento oficial de Shakira y Piqué y ya nos hemos enterado de cada cosa Piqué y Clarachía fueron captados en restaurante hablando de boda, pero eso no es todo, eso no es lo peor, adivinen dónde será Ah, pues sí, en caso de la bruja, digo, de Montserrat Bernabé, la madre de don Fidelidad, el señor Piqué Ponte cómodo que te cuento todo el contexto con pruebas y todo, ¿ok? Bien, entremos en contexto En un programa de entretenimiento del canal de televisión español Telecinco, describieron la conversación de la pareja en un restaurante gourmet en Barcelona, donde charlaron durante el almuerzo Si era una plática secreta, pues no le salió, porque son la pareja más polémica del momento Es obvio que todos tendrán la oreja parada a ver que escuchan y los van a seguir a ver que pueden saber de ellos ¿Será que lo hicieron a propósito? Pero bueno, ese no es el chisme, este es el chisme Pues, atención, la periodista española Mónica Vergara nos sorprendió a todos con la noticia de que don Fidelidad y doña Coma Mermelada hablaban de su boda mientras comían Así como lo escuchas Y no solo eso, según se escuchó se dará en los próximos meses y Santa Clarita ya tendría ciertas condiciones para que se realice su gran día Entre bocado y bocado hablaron, sobre todo de cómo a Clara le gustaría que fuese su enlace matrimonial Ella en ningún momento quiere que sea una boda por todo lo alto, sino más bien quiere que sea algo muy íntimo, privado y familiar No quiere que esto vaya más allá de una noticia Fue lo que dijo la comunicadora y aquí viene chisme mayor Pues ya que Clara Chia quiere una boda sumamente íntima solo con amigos y familia Doña Monserrat Bernabé ofreció su casa para dicho evento Así es amigos, y esto no es ya gratis Pues lo que se rumora es que la mamá de Pique está más que molesta con Shakira por ventilarla en su canción Dicen que esto le ha llevado a tener incluso malos ratos en su trabajo por las burlas y comentarios Y sabemos que ella es una reconocida doctora de España Por lo que su imagen pública, así como la de su querido hijo, está por los suelos Incluso con su video viral donde toma la cara de Shakira y le dice que haga silencio Casi hace que la saquen de su puesto como directora asistencial del Instituto Gutmann Ya que le indican que su imagen perjudicada puede dañar la buena imagen y buena labor que tienen en el Instituto de Medicina Eso y la bruja que tiene en su balcón, Shakira, que ahora es un atractivo turístico Es más que suficiente para la madre de Pique para dar este golpe bajo Y sí que es bajo Me pregunto si invitarán a los nietos a dicho casamiento ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Por otro lado, y hablando del exjugador, parece que se sale con la suya Pues una app de citas para infieles lo quiere patrocinar por más de un millón de dólares Así como lo escuchas Te dejo todos los detalles en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!